Hola amigos, bienvenidos a despierdatucocina.com Hoy voy a mostrar una receta muy rica de unos canelones caseros Así que vamos a pasar a enseñar los ingredientes Vamos a utilizar 400 gramos de jamón cocido picado 250 gramos de carne de ternera picada 250 gramos de carne de cerdo picada 1.5 litro de tomate triturado natural Un poquito de sal Un vasito de caldo de carne Medio pimiento rojo, medio pimiento verde Dos zanahorias Una ramita de apio Una cebolla entera, todo ello ya picado Tenemos aquí la pasta de los canelones Ya veremos otros de momento, aquí hay dos cajas Ya veremos lo que utilizamos Y luego ya para la bechamel Tenemos medio litro de leche 60 gramos de harina 80 gramos de mantequilla Un poquito de nuez moscada Y un poquito de pimienta En una sartén grande o en una olla Le hemos puesto una cucharadita de aceite Y nada, ya vamos a ir echando simplemente las verduras Como siempre os digo, vamos a empezar Con las más duras, las que más cuestan sofreír En este caso por zanahoria y los pimientos Llevamos ya 5 minutitos a fuego medio Así que ya vamos a echar el apio y la cebolla Lo mismo, un poquito de sal Y lo mezclamos, removemos bien Ya llevamos otros 5 minutitos con la cebolla y con el apio Así que vamos a echar la mitad del vasito de caldo Para que se vaya reduciendo Hemos dejado reducir unos 10 minutitos Así que nada, vamos a echar ya la carne Primero echamos la carne de ternera y la de cerdo Y luego 5 minutitos después le echamos el jamón Que no tarda en hacerse Le llevamos 5 minutitos con la carne picada En la olla Y nada, vamos a pasar a ponerle el jamón El jamón lo veis así porque lo hemos pasado por la trituradora Era una pieza de 400 gramos entera Al corte, era una cosa así más o menos Y lo hemos pasado por la trituradora y así ha quedado Es para que sea fácil de comer Y a la hora de los canales que nos encontremos trozos grandes Vale, vamos a esperar unos 5 minutitos Y le añadimos el caldo Como os he dicho vamos pues a echarle lo que queda del caldo Y vamos a remover Una vez ha reducido el caldo que nos quedaba Echamos el tomate Y lo dejamos una media horita Que reduzca a fuego bajo o medio Ya lleva media hora reduciendo Lo vamos a sacar Lo vamos a dejar reposar Y después ya montamos los canelones Vamos a pasar a preparar dos cosas a la vez Por un lado tenemos aquí la olla agua Para hervir la pasta de los canelones Y por otro lado vamos a ir haciendo la bechamel Echamos aceite en esta olla Dos cucharadas soperas de aceite más o menos Cuando está el aceite caliente Le echamos la mantequilla Y que se derrita Con la mantequilla ya derretida Le echamos la harina Y que se tueste un poquito Lo movemos bien Ya lo hemos mezclado bien Vamos a echar ya la leche Y ya lo vamos a ir removiendo Para que vaya cogiendo la consistencia que queremos Ya tenemos hirviendo el agua Así que nada Vamos a ir metiendo la pasta Y la vamos a dejar unos 7 minutos Tenéis que ir viendo la consistencia que va adquiriendo la bechamel Dependiendo de si os gusta un poquito más espesa O un poquito más líquida Pues le vais añadiendo leche o arena Y lo que sí, moverla con mucha energía Bueno pues ya tenemos, no sé si lo podéis ver La consistencia que nosotros queremos Así que ya vamos a echar la pimienta Y la nube moscada Añadimos también un poquito de sal Y lo mismo, removemos bien Pues ya no tendríamos La retiramos del fuego La reservamos Y vamos a sacar ya la pasta Para preparar los canelones Ya hemos sacado la pasta De la olla de cocer Así que vamos a hacer ya los canelones Los ayudamos con un par de cucharitas Los rellenamos Así Es bueno que la pasta se pega Y ahora nos ayudamos con una espátula Y la vamos poniendo en una fuente Que nosotros hemos untado con mantequilla Para que no se nos agarre debajo Y después con el horno Ahora vamos a seguir el mismo proceso Hasta rellenar toda la fuente Bueno, ya los tenemos todos montados Con el relleno que nos ha sobrado Se lo vamos a poner por encima Y después le echaremos la bechamel Pasamos ya a echarle la bechamel Al cubrirlo con la bechamel Ya hemos cubierto los canelones con la bechamel Ahora con queso Vamos a decorar Un poquito ya la superficie Y ahora ya con el horno precalentado A 180 grados Los dejamos 15 minutos Los sacamos Y a comer Bueno, pues ya la tenemos Después de los 15 minutos Este es el resultado Bueno, pues después de un buen rato en la cocina Ya se han terminado los canelones Esperamos que os haya gustado nuestra receta Que os animéis a hacerla Y que disfrutéis mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!